Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos dándole hoy, aquí en este lugar, tan emblemático para nosotros, el Museo del Bicentenario. Este museo, este espacio histórico donde tuvo lugar la fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, darle una vez más la bienvenida en este Museo del Bicentenario al señor Presidente de la República Popular China, a los miembros de la delegación que lo acompañan, a los señores y señoras empresarias que también forman parte. Me atrevería a decir de la comitiva más numerosa y más importante que ha recibido la República Argentina. Agradecemos porque eso también implica para nosotros una inmensa distinción. También agradecer el recuerdo de nuestra gesta emancipadora en la figura del General San Martín. Nosotros también, especialmente desde mi juventud, vimos con gran admiración el proceso chino, proceso histórico iniciado por el presidente Mao Zedong. y que culminara en 1949 con la creación de la República Popular China. Recordaba también usted a otro líder argentino de mi partido, el general Perón. Y la unión que teníamos cuando éramos muy jóvenes y militantes universitarios data con China desde aquella época. ¿Por qué? Porque frente a un mundo bipolar, el presidente Perón, desde aquí, desde este lugar recóndito de la América del Sur, y casi en las antípodas del planeta, otro gran presidente, el presidente Mao, planteaban una tercera posición. Que no es más ni menos que el derecho de cada pueblo y de cada sociedad a establecer sus propias formas de gobierno, de crecimiento y de desarrollo sin injerencias externas. Sobre esta concepción, tal cual lo hemos charlado hoy largamente con el presidente, sobre esta concepción de cada pueblo y de cada sociedad, de elegir su forma de crecimiento económico y perseverar en el tiempo, además de hacerlo con planificación, es que pivotea sin lugar a dudas el surgimiento de lo que algunos denominan el milagro chino y que yo me atrevería a decir que no es ningún milagro. Es obra de hombres y mujeres que apostaron a su cultura, a su identidad, a su forma de interpretación de la realidad y de lo que más le convenía a su país y a su pueblo para tomar las decisiones. Cosas poco comunes en el mundo contemporáneo y que desgraciadamente por nuestras tierras y por distintos sucesos históricos no pudimos llevar a cabo. Hoy usted mencionaba que los usuarios argentinos usan los confortables trenes que hemos adquirido recientemente a la República Popular China. Y tiene usted razón. Allá por el año 49 lo fabricábamos nosotros. Estos avatares nos impidieron seguir con este desarrollo. Pero hoy no es hora de lamentar lo que no hemos hecho, lo que no nos han dejado hacer o nos han impedido hacer. Es hora de valorar esta magnífica oportunidad que tenemos en este mundo que vuelve a ser multipolar. y vuelve a ser multipolar y no es porque esté usted presente en gran medida por el surgimiento de economías como la China que permiten alternativas frente a un mundo que se creía agotado en un tipo de vinculación comercial. Ustedes han planteado otra realidad y otro mundo y me atrevería a decir que en muy poco tiempo si no es ya van a ser la primera economía del mundo que exhiben además con la República Argentina un gran grado de complementariedad. Lo que hoy hemos firmado que es la continuación y la perseverancia también que inició el presidente Kirchner en el año 2004 con el entonces presidente Yuyin Tao cuando firmaron el acuerdo estratégico y que hoy usted y yo estamos profundizando porque ya no es solamente un acuerdo estratégico es un acuerdo estratégico integral que contempla prácticamente todas las ramas de la economía de la cultura de la infraestructura de en fin todo lo que vincula a los pueblos el comercio y que nos va a permitir a los argentinos mañana más de 200 empresarios argentinos tendrán contacto con sus pares con sus pares chinos que lo han acompañado en su viaje para poder realizar oportunidades de negocios si abren esto oportunidades para los argentinos además de obras de infraestructura como las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Seppernich un sueño que yo que ustedes saben que no soy nacida en Santa Cruz escuché por primera vez cuando fui a Santa Cruz en 1975 ya en ese momento había décadas anteriores donde se hablaba sobre el aprovechamiento hidroeléctrico de este caudaloso y portentoso río hoy lo vamos a poder hacer realidad merced a la decisión del presidente del presidente Xi Jinping que cuando me entrevisté con él y lo invité a concurrir a nuestro país en la reunión de San Petersburgo del G20 le dije que esto y el Belgrano Cargas eran dos obras prioritarias y fuimos escuchados no fue escuchada la presidenta de Argentina fuimos escuchados los argentinos porque yo hablo en nombre de todos los argentinos cuando hablo con un jefe de Estado extranjero y quiero agradecerle precisamente no solamente eso sino los innumerables convenios que hemos firmado hoy desde la usina de energía atómica Candú la cooperación desde las barcazas para Dragago por más de 400 millones de dólares de la apertura del comercio y del mercado chino para peras manzanas y carnes argentinas y por la decisión del presidente también de integrar el desarrollo industrial chino a la Argentina ayudar a que la Argentina también se desarrolle más aún industrialmente agregue valor pueda exportar más a China y balancear aún más esa balanza comercial por eso hoy es un día fundacional usted dijo algo un proverbio son famosos los proverbios chinos recién cuando nos entrevistamos con los periodistas dijo que uno puede ir más adelante pero varios llegan más lejos esa es la base de por qué ustedes son hoy lo que son no es solamente porque son 1.400 millones o 1.360 millones hay otros países que también tienen gran cantidad de habitantes y no han alcanzado su gran desarrollo creo que es también la preeminencia de la política la que decide la que planifica la que persiste la que orienta la que rectifica o ratifica los rumbos como usted explicaba cuando el partido comunista chino en su plenario del año 2012 decidió en una primera etapa como primera meta para su pueblo una vida razonablemente acomodada y para el año 2050 un pueblo próspero eso es planificar y lo digo porque yo sé que hay algunos que les produce un tanto de urticaria el tema de la planificación estatal pero miren China planificación estatal y articulación de lo público con lo privado modernización para poder ser el gran país que hoy son no quiero olvidarme porque lo hice en la conferencia que tuvimos con los periodistas de unirme al deseo a la solicitud del señor presidente Xi Jinping en cuanto a las condolencias a las víctimas del luctuoso hecho que se produjo con la caída del avión malayo y también unirme al deseo de una pronta y objetiva investigación que llegue a la verdad de los hechos repito cada una de las palabras que usted pronunció porque las comparto plenamente finalmente y para ser honor él nos felicitó por el subcampeonato del mundo y nos mencionó como el país del tango quiero decirle que sé que este año es el año del caballo del caballo de madera en China mi hija mi hija es caballo en el horóscopo chino también yo soy serpiente Kirchner era tigre y mi hijo máximo es dragón mire la playa de animales que tiene la familia y que importantes diferentes y complementarios somos y en honor a este año del caballo de madera es que queremos hacerle a usted y a su esposa un obsequio por parte de la asociación si me pueden acompañar por favor los representantes la asociación argentina de caballos de polo y la asociación argentina de caballos de silla adelante por favor por favor polo o de silla polo saben que ahora tenemos abierto también el mercado chino a la venta de caballos suban por favor acá acompáñenme venga presidente por favor vamos a salirnos del protocolo por favor el regalo del caballito son las fotos este es cuál es el de la esposa cuál es el de la esposa este caballo que es de verdad no es que le regalamos una foto le regalamos el caballo de verdad lo que pasa que no podíamos traerlo acá dentro así que le regalamos para su esposa que es un caballo de silla sabemos que ambos les gusta cabalgar y a usted un típico caballo de polo argentino los mejores los mejores del mundo ambos son reproductores sementales y están en perfectas condiciones para cabalgar así que en honor al año del caballo le damos este presente a usted y a su esposa muchas gracias y le agradecemos a ambas asociaciones este regalo y bueno el ministerio de agricultura y ganadería como corresponde será cargo del traslado muchísimas gracias por este obsequio no gracias a ustedes muchas gracias y ahora sí a brindar por el año del caballo de madera a brindar por la argentina a brindar por la amistad con la república popular china a brindar por esta etapa fundacional y fundamentalmente por el rol que ambos países creemos en materia de un mundo más justo más multipular y más democrático en sus relaciones salud a todos y todas gracias gracias